Díganle en hola al público de Facebook. Queremos rock. Amor y paz. Tengo unos papás rockeros. Si estás consciente de que hay ciertas cosas que dices, por esa razón no puedo subir mis videos. Hoy, pues avísame la otra. No sabía que estabas haciendo un video. Hoy es... Junio 4. Esto es un pan. Entonces hice un video y le meto el pan. Y ese es un pan. Es un pan. Es un pan. No digas eso en mi video. Este es mi video. ¿Ves? Ya no se hace funcionar. ¿Ves? Ok. Corte.